Mali Mali La tengo de cuidar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó No sé si volverá algún día Mamá se marchó No sé si volverá algún día, mamá Mamá se ha amaciado y solito nos dejó Con mis cinco hermanitos después que papá murió Nunca supe nada más, ni una carta, ni una tira Solo sé que mi mamita aquel día nos dejó Me has contado por ahí que te fuiste por amor Por aquel que te quería, dijo a tus hijitos no La tengo que cuidar a mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar, siempre trabajaré Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá se marchó, no sé si volverá algún día Mamá Mamá